Nosotros desde aquí estamos pensando en salir de vacaciones, pero hay muchos sectores que están pensando en trabajar. Es distinto el lado en el que estamos del mostrador. Nosotros queremos recrearnos, pero la gente, el turismo quiere trabajar. Y por eso estamos en contacto con José González, presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Córdoba, para preguntarle, para que nos cuenten, qué expectativas tienen para este año, qué se sabe, cómo podrá ser esta temporada turística. Hola José, ¿cómo estás? Buen mediodía. Joaquín te saluda, Vanessa. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué estos días van a pasar? Bueno, estamos esperando. Es fundamental que se levante la cuarentena. Estamos sufriendo mucho, empresas, porque la facturación cero de hace 150 días hace que no podamos ya prácticamente sostenernos. Hay muchas empresas que ya han caído y bueno, esperamos que esto se activa rápidamente para poder empezar a trabajar. Realmente la hotelería está sufriendo muchísimo. ¿Hay un estimativo, José, de cuánto dinero perdió el sector turístico en lo que va del año? Y a priori los primeros números son como 77.500 millones de pesos. fue el último análisis que se hizo contando todos los lugares turísticos de todo el país. Y obviamente también muchas fuentes de trabajo. Sí, nosotros tenemos la responsabilidad en este momento de tratar de cuidar esa fuente de trabajo, pero infelizmente ya hay muchos que ya se gastaron todos los ahorros, ya no pueden aguantar más la famosa 931, como decimos nosotros, que es la lista de pago de sueldo. O sea que va a haber caídos infelizmente. Eso hace que... La gran preocupación nuestra es sostener. Yo siempre le digo a las autoridades cuando le vamos a solicitar algo, estas cosas que hemos estado consiguiendo desde la Cámara, algunas exenciones impositivas y postergaciones, y siempre le digo lo mismo. Ustedes cuídennos a nosotros, las empresas que nosotros le vamos a cuidar a los trabajadores para que no estén en la calle. Ese es un poco, digamos, el mensaje. De todos modos, fundamentalmente, yo creo que aquí hay que tener una decisión muy importante, que es la de apertura. Mientras no se termine la cuarentena, esto va a seguir sufriendo, y cada vez que ampliemos más el panorama, va a ser más difícil recomponer todo lo que es el entramado turístico. Sí, totalmente. Venimos hace cuatro meses trabajando con distintos protocolos, en el mundo funciona y acá no. Acá no hay un avión que vuele por el país. Es amativo eso, José. ¿Cuál es la respuesta que hay? Porque la verdad que Argentina es uno de los pocos países que no tienen vuelos de cabotaje. A ver, si uno lo escucha del otro lado, van a decir, bueno, obviamente, para evitar la circulación de gente. Pero no hay ningún protocolo que se pueda aplicar para que empiece... A ver, también tienen que volar de manera rentable, desde ya. Pero, ¿qué respuestas tienen ante eso? No, justamente anteponen la parte sanitaria, pero bueno, en todos los países del mundo ocurre y se han hecho protocolos internacionales que la IATA, que es quien rige todas las compañías aéreas, ha lanzado protocolos, cada país tiene su protocolo en aeropuertos. Nosotros no entendemos por qué nosotros no podemos volar ni internamente. Entonces, si hay algo detrás de esto, no lo sabemos. Pero no puede ser que un capricho sanitarista tire por la borda un montón de puestos de trabajo y sobre todo de la conectividad que es tan necesaria, no solo para el turismo, sino para los viajes comerciales y empresariales. José, a ver, vamos a una situación hipotética. Hipotética, ¿cómo se puede preparar o cómo piensan el protocolo, por ejemplo, para un hotel que va a recibir gente probablemente de Jujuy, de Buenos Aires, de Mendoza, de Santa Fe, tres del interior? O sea, la situación hipotética, ustedes piden una apertura por lo menos del turismo interno o también turismo interprovincial. Porque realmente, en esa mezcla de gente, sinceramente, y para ser sensatos y honestos, se puede complicar la situación. Porque de haber algunos casos, se tiene que cerrar el hotel, poner a todo el mundo en cuarentena. Sería un poco complicado. ¿Cuál es la propuesta concreta que se hacen? En el caso de la hotelería, también, que es importante. Bueno, la hotelería depende de la dimensión de cada establecimiento y la situación donde estén los establecimientos de mayor capacidad de habitaciones. Obviamente, van a tener un protocolo especial en cuanto a la concentración de gente en lugares comunes, como puede ser un desayunador o eso. Pero también está pensado que se puede llevar a las habitaciones, los desayunos. Hay un montón de cosas que se pueden aplicar. De todos modos, sabemos que al principio no va a ser rentable abrir un hotel, ¿cierto? Porque los costos operativos, hay que prender las calefacciones o hay que poner el acondicionado, hay que poner el movimiento. Y eso con una cantermitida de habitaciones ocupadas. Aparte, suben también los costos muchísimo. Porque en algunos protocolos, digo en algunos protocolos porque hay uno de nación, otro de provincia, hay otro de la municipalidad. O sea, hay una confusión tremenda. Parece que los COE no se han coordinado y cada uno trabaja en lo suyo. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? Si van a exigir que esa habitación, hay algún protocolo que dice que la habitación tiene que quedar cuando la desocupe un cliente 24 horas para aireación y esas cosas. Y eso es imposible. Sí, sí, es muy difícil. Porque los protocolos, a ver, tienen que realizarse para poder ser cumplidos. Porque la verdad que está lindo armar un protocolo con 28 ítems, artículos, subartículos y demás, y anexos. Pero después, si no se pueden cumplir, lo más probable es que se incumplan. Parece una situación extraña. Pero se terminan violando esos protocolos. Y eso es mucho peor que incluso no tenerlo a veces, ¿no? Porque uno va pensando que está protegido. Sí, sin duda. Pero, bueno, por algún lado hay que empezar. Sí, sí, sí. Yo creo que el turismo sí o sí, porque es una fuente de ingresos, inclusive a nivel monetario, a nivel internacional, es la cuarta actividad socioeconómica que tiene el país. En nuestra provincia es el tercero. O sea, tiene un buen porcentaje por el PBI. Y, bueno, todas esas cosas se tienen que tener en cuenta. Porque hay que trabajar sobre protocolos, sí. Hay que controlar, sí. Pero tenemos que decidir de una vez por toda la apertura. Porque si no se decide, no se va a poder ir avanzando, ¿no? Totalmente. Aparte, si están hablando de la Nación, que va a haber una temporada de verano, pero no le avisan cuándo se pueden poner los hoteles a disposición, con qué protocolos van a salir, es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros estamos bastante preocupados por ese tema. José, muchísimas gracias por el contacto. Ojalá que esta tormenta pase pronto y se pueda reactivar también el turismo. A ver, como decíamos, nosotros lo vemos desde el punto de vista recreativo y está buenísimo poder ir de vacaciones o pasar un fin de semana afuera. Pero ustedes lo están viendo desde las fuentes laborales, desde las familias que no tienen ingresos y de gente que está perdiendo lo poco que tiene de capital. Porque se están incluso desprendiendo de los capitales para terminar de pagar deudas, indemnizaciones. La verdad que la situación está muy fea en el ámbito turístico. Ojalá que se pueda reactivar lo antes posible, si están las condiciones dadas. Esperemos, como ambición de anhelo, estamos esperanzados que en 20 días más ya pueda haber alguna respuesta. Por lo menos es lo que hemos estado conversando. Así que, bueno, esperamos que se dé y que podamos la próxima comunicación decirle que ya estamos trabajando y que la gente ha vuelto a sus lugares de trabajo. Totalmente. Gracias, José. Me ve muy amable. José González, de la Cámara de Turismo de Córdoba, hablando de esta realidad muy compleja, muy difícil, que, bueno, esperemos que las condiciones estén dadas para que empiece a reactivar. Ojalá, ojalá que sí.